2.30 de la madrugada, Villaligia, Carretera Interamericana Sur, sábado 5 de marzo, colisión motocicleta contra un taxi. 10.30 de la mañana, Puente La Palma, Ruta 243, sábado 5 de marzo, colisión motocicleta contra un carro particular. 3.15 de la tarde, Pueblo Nuevo de Rivas, domingo 6 de marzo, conductor de motocicleta se sale de la vía y colisiona contra unas piedras. 3 fallecidos en 37 horas aquí en Pérez Celedón. Los que perdieron la vida fueron identificados por las autoridades como César Vargas Mora, de 35 años, José Andrés Granados, de 25, y Esteban Cordero, de 27. Uno de ellos no tenía licencia de conducir, como lo dijimos anteriormente, o en otras ocasiones anteriores, y los otros dos tenían licencia, pero las tenían vencidas. Igualmente, en uno de los casos, un derecho de circulación que tenían, bueno, 17 marchamos vencidos en uno de los casos, el otro tenía un marchamo vencido. Y como se puede notar, verdad, parte de la situación que se está presentando, por irrespeto, por así decirlo, a la normativa. 18 muertes en carreteras de la región brunca en 66 días que llevamos de 2022. Es un factor que está ocurriendo a nivel nacional. La región brunca no se escapa de la excepción. De hecho, que el año pasado a estas alturas, ya para el mes de marzo, o cerramos el mes de marzo, con ocho muertos apenas. Estamos hablando que ahorita tenemos más del doble, 18 muertos, y apenas estamos comenzando marzo. Estamos teniendo casi que por fin de semana un muerto en carretera. En la policía de tránsito son claros que ellos se realizan controles aprovechando al máximo el personal con el que cuentan. Pero el comportamiento en carretera sigue dejando cifras fatales. En el sentido de que se han hecho boletas, se hacen controles, se mantienen, se hacen sanciones. Se hacen por los medios de prensa lo que es el tema de las campañas por parte de los encargados de proyectos. Quieren llegar a la ciudadanía. Nosotros mismos desde algunas charlas que se dan, se llega a la ciudadanía. Pero ya por lo visto es un tema cultural que tenemos. La gente no quiere acatar. Esta mañana en la zona de Barú se produjo otro accidente con motocicleta involucrada. Con dos personas de 22 y 24 años trasladadas con golpes de consideración al Hospital Fernando Escalante Pradilla.